En su presentación ante la fiscal Mirta Ortiz, el gobernador de Central Hugo Javier González saltó de la sartén al fuego, por lo menos en sus declaraciones ante la prensa, señalando que el festejo de cumpleaños de su jefe de gabinete, Rubén Vera, se trató de una simple coincidencia con el almuerzo que suele realizar con sus colaboradores más cercanos en la gobernación. Era la fecha de su cumpleaños, pero no un festejo, era un almuerzo normal. Se escuchaba el karaoke. No había karaoke. ¿Y qué era? Mi guitarra. ¿Cantando a capela ahí, gobernador? Sí, mi guitarra y yo como siempre. ¿Y cuántas personas más gobernadores estaban allí? Mis colaboradores de siempre. A pesar de los intentos de su defensa por evitar que González siga brindando declaraciones a la prensa, éste admitió que este tipo de eventos es algo recurrente en su administración. Fue un día laboral, terminó con un almuerzo como siempre ocurre todos los días, solo que al final... ¿Suelen hacer este tipo de eventos? Claro, siempre. Mi idea, mi concepto de trabajo es en equipo. Yo siempre comparto con el personal. La defensa del gobernador intentó postergar la audiencia por cinco días, pero la fiscal Mirta Ortiz lo convocó para este viernes a las 10 de la mañana. El departamento del laboratorio forense, a los efectos de incautar y levantar esos artefactos que pudieran arrojar más allá con el estudio que ellos van a practicar, en si en dicho momento, en dicha fecha y lugar, se han reunido estas personas, y más con la unión de todos aquellos elementos incriminatorios, como ser la remisión por parte del departamento de automotores de la titularidad de los rodados apostados en dicha oportunidad, darían para entretejer más y robustecer la teoría primaria de esta representación. La fiscal Ortiz señaló que cuentan con parte del circuito cerrado que, según aseguró, demostraría la presencia de personas en el local de la gobernación. El propio Hugo Javier señaló ante las consultas que las cámaras del edificio no funcionan.